¿Qué es la lucha contra el microtráfico? ¿Cuáles son los municipios que más están afectados por el microtráfico? ¿Cuáles son los municipios que más están afectados por el microtráfico? También se habló mucho sobre la nueva cárcel, también se habló mucho sobre la disponibilidad, una capacidad superior de disponibilidad de fuerza de policía, especialmente para Soledad. ¿En cuánto es el gobernador? No, fue una solicitud, se hizo un análisis estadísticamente cuántos efectivos hay disponibles y lo que se necesitaría, se comparó con otras partes del país, obviamente no se tomó ninguna decisión, pero el presidente sí fue muy claro y enfático. Nosotros tenemos mucho menos policías que la media nacional. ¿Cuántos tienen, gobernador, en este momento? ¿Cuántos hay en el departamento? Nosotros en este momento tenemos 2.500 personas y tenemos necesidad por lo menos de... ¿Y cuántos se requieren? Yo creo que podríamos, ojalá llegáramos a los 3.500, que sería una cifra importante para poder cubrir de una manera adecuada todo el departamento. Pero de todas maneras, se habló de la necesidad nacional, de cuánto son las disponibilidades a nivel nacional y eso yo creo que nos lleva a unas cifras interesantes e importantes por aportar. Y también sobre la nueva cárcel. Sí se dio vía libre para que se siga manejando el tema de la nueva cárcel con el Ministerio de Justicia. ¿Habría algo nuevo, gobernador, sobre eso? ¿Qué municipio quedaría esta cárcel? Hay varios, hay tres, hay tres proyectos claros de compra de lote, fuera de Barranquilla, fuera del área metropolitana de Barranquilla, que sería una cárcel con carácter departamental, incluso con carácter regional. El proyecto regional más importante que había en el Caribe era la cárcel de fundación, pero esta cárcel de una u otra manera ha tenido una serie de dificultades y por lo tanto tendríamos que esta del Atlántico podría ser la que tenga el carácter regional y de una vez se solucionaría de paso todo lo que tiene que ver con el proceso de cárceles en el departamento. Nosotros tenemos 3.000 reclusos, una capacidad de 1.600 y sin embargo tenemos 3.000 reclusos, lo que quiere decir que nuestras cárceles están totalmente... ¿Sería lo ideal, sería lo ideal, que pudiéramos salir de modelo, bosque, de todas y tener una sola gran mega cárcel.